Un sendero solo de penas y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angusia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas a alfonsillar con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una osa anticuada al viento hice. Te requiere al alma y la está llevando. Y te vas hacia allá con los ojos, dormida alfonsina, vestida de mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!